hola hola buenas tardes buenas noches buenos días donde nos vean hoy estamos en otra de nuestras charlas de libros y hoy quiero presentarles soy soy y hoy vamos a presentar el libro de el extranjero de albert como bueno pues vamos a empezar espero que nos estén viendo de muchas partes y es un placer estar con ustedes muy bien bueno primero que nada me gustaría indicarles que la lectura que hizo soy sobre el libro del extranjero de albert es en un formato que tuvo que bajar en pdf es algo diferente porque está este manuscrito que ya tiene trae traducciones visuales como estas como bien puede que venga ilustrado con diferente tipo de dibujos y pues yo lo imprimí porque los libros por lo regular suelen ser muy caros entonces me lo pidieron en la escuela y pues para mí fue un placer leer para un libro entonces lo tuve que imprimir y de todas formas acá al lado hay no acá les dejamos el pdf para que ustedes pueden descargarlo si no tienen la posibilidad de comprarlo y ya sea que lo impriman o lo lean desde su teléfono celular o una ipad tablet de donde sea su computadora bueno hay muchas formas de leer bueno les vamos a dar una pequeña introducción de la biografía pequeñita albert nació el 7 de noviembre de 1913 en argelia y falleció el 4 de enero de 1960 en francia sus obras más representativas es el hombre rebelde la muerte feliz el mito de sifo la peste y el extranjero que es de lo que vamos a ver el día de hoy tú sabía soy que él manejaba una filosofía se llamaba la filosofía del absurdo comentamos un poco de qué trata la filosofía del absurdo bueno es algo muy curioso la filosofía del absurdo establece que los esfuerzos realizados por el ser humano para encontrar el significado absoluto y predeterminado dentro del universo fracasarán finalmente debido a que no existe tal significado al menos en relación al hombre sobre esto que es lo que va a tratar en todos sus libros en especial de este libro me gustaría que me dijeras qué género es el que maneja el género es un género policial es una novela filosófica es de ficción y de aventura y es de la filosofía del absurdo esta esta novela tiene un género literario es un género literario de novela y subgénero literario es narrativo esta fue la primera novela que albert commons escribió en mil novecientos cuarenta y cinco en argelia este esta novela consta de algunos personajes pero el personaje principal llamado meursal un poco difícil pronunciar el nombre ustedes lo van a notar si leen el libro este este libro habla de un hombre que es muy apático o con qué otra palabra podrías poner virtud eva indolente muy indolente es demuestra muy pocos sus emociones entonces esto lleva a tener algunos conflictos transforme pasa la lectura es un libro muy muy bueno a mí me en lo particular me pareció genial tú lo has leído eva quiero decirte que yo no he leído este libro te lo recomiendo y se lo recomiendas a todos los que nos vean si es un libro muy bueno y se dan cuenta de algunas problemáticas que dices oye porque pasa esto no es no es justo entonces los personajes meursal es el personaje principal el nombre muy apático también nos van a hablar de una chica marie ella es la novia de meursal solamente que ella lo ama mucho pero él como es muy apático no la ama nos habla de salomono es uno de sus vecinos es un pobre ancianito que tiene un perrito chiquito chiquito el perrito tiene una enfermedad la piel la tiene con costras entonces él maltrata mucho al perro gritándole groserías la palabra que más usa es carroña una carroña una palabra muy fuerte entonces él maltrata al perrito también tiene otro amigo se llama raimundo es su vecino él es un me gusta le encantan las mujeres es mujeriego como tiene idea pero él también maltrata a las mujeres haciendo que pues se vea mal su novia me agrí es meca mecógrafa mecanógrafa mecanógrafa es ex compañera de maursal de hecho en la historia te cuentan que ellos se conocieron así muy buena historia de amor para ser sincera este también está también está también está mansón 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 es un amigo de raymond el cual es vecino de meursal ellos van un día a la playa a casa de mansón a pasear y a pasar el fin de semana pero las cosas se salen un poquitito de control muy bien pues entonces platícame un poco de la entrada del libro bueno el libro trata más o menos bueno yo al leerlo vi que te intentan explicar que hay personas que no son igual al resto de las personas hay personas que son muy serias muy antisociales no son muy sentimentales y cosas así pero luego el aprendizaje que yo me llevé del libro es que no tenemos que juzgar a ese tipo de personas y más que nada no hay que juzgarlo por sus actos hay que juzgar más bien por sus por sus acciones no por si roba por qué es esto o el otro por ese tipo de cosas no por cómo se vista o por si llora o por si ama o por si siente por si sufre o por si sufre exacto es algo que no tenemos controlado nosotros en la vida de los demás entonces nosotros al juzgar hacemos mal hacer eso me gusta mucho porque nos habla de una persona totalmente distinta a lo que todos ustedes se imaginan una persona que no llora en el funeral de su madre una persona que no ama a la mujer que es con la que está a una persona que no se va a casar por amor sino porque la mujer quiere casarse que es un tema muy muy delicado este y me gustan me gusta que haya libros así a ti no te parece algo entretenido sí claro que sí entonces este libro nos habla de los sentimientos de las acciones en la vida exacto nos habla de de lo bueno y lo malo exacto sí 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 es un libro que viene de todo un poco acción tristeza y risa un poquito de todo en todo el libro me gusta hablando de acción qué partes tomas tú como la acción en el libro el personaje principal toma algunas acciones que dices bueno y por qué lo hizo no por ejemplo cuando él está en la playa y así él comete un delito haciendo que se meten problemas pero como él no tiene sentimientos no expresa en sus sentimientos el delito que él comete lo a ver como algo normal le dice por qué lo hiciste pues tenía calor les dice como o sea él comete el delito que no les voy a decir qué hace él comete el delito y las autoridades le preguntan por qué cometiste el delito y se queda así pensando por qué lo hice y al final contesta tenía calor y por eso lo hice lo que hice porque hacía mucho sol y me acaloré entonces tú te quedas así como de es algo increíble no algo así que tú dices por qué sólo por el calor te pones a hacer delitos a lo a lo menso entonces sí son cosas que él toma que hace que hace que tú digas bueno que tú como lector digas que qué acciones tiene este personaje qué cosas hacen pasa por su casa te quedas como de quisiera ser psicólogo para pensar bueno para saber qué pasa por su cabeza no porque lo hace porque no no demuestra sentimientos otra acción muy rara que tiene él es que él es un hombre trabajador que le encanta fumar también y el día de la muerte de su madre le marcan del lugar donde vivía su madre que era como un asilo de ancianos donde él la fue a meter para que pues ahí la cuidaran y le dieran los tratamientos adecuados entonces él va y este y ve a su madre en el atabú y todo y le dicen cómo te sientes te sientes triste y él dice no no me siento triste y comienza a decirles a los a las personas que están en el funeral este nadie debería estar triste porque todos vamos para allá todos vamos a morir en algún momento entonces todos hacen hace que todos se tienen así como de qué no no siente tristeza porque su madre haya muerto él llega se sienta y prende un cigarrillo enfrente del cuerpo de su madre haciendo que todos lo vean como algo malo cuando él pasan las horas y todos ven que él no está llorando se quedan como de qué onda no y porque no llora es el funeral de su madre y él dice pues no lloro porque todos vamos para allá entonces todos lo empiezan a juzgar porque no está llorando al final de la noche cuando él se queda solo en la habitación con el cuerpo de su madre llega un señor que es un trabajador del asilo y le invita a una taza de chocolate caliente él la acepta pero el señor lo ve como algo raro porque nadie le gusta tomar chocolate caliente tras una tragedia así a nadie le gustaría fumarse un cigarrillo después de perder a su madre y menos enfrente del cuerpo de su madre yo creo que si yo lo hago a mí mi mamá me viene y me jala las patas de no crear en particular entonces sí entonces es algo muy raro para todos que no llore que esté tomando chocolate fumando que esté caminando en círculos en la habitación es algo muy raro para todos es algo que nadie ha visto porque nadie es capaz de expresarse así de esa forma tiene un libera un algo tan liberal dentro de él que tú dices guau a veces yo quiero hacer como él no expresar como me gustaría sin que me juzguen los demás pero por desgracia él es bastante juzgado por no no tener sentimientos en este caso y algunas personas decían que era un robot o algo así pero pues no es un humano no como nosotros de carne y hueso sí y bueno estamos hablando de las acciones de cómo se llama él él se llama es que me usa me usa tiene un nombre un poco raro no es muy difícil en algún momento en el libro tocan alguna fibra donde él tenga un poco de sentimiento donde él sienta que que esa ese gen del sentimiento está dentro de él no él no muestra ningún sentimiento en el libro más que bueno sí miedo muestra miedo ya casi al final del libro más o menos ustedes si lo leen lo van a notar él muestra miedo pero después se quita ese miedo y dice bueno ya al final del día todos vamos a morir yo también voy a morir entonces hace que él diga bueno no tengo miedo entonces si voy a morir como todos los seres humanos no hay que tener miedo incluso en las ocasiones más inoportunas deja de sentir sentimientos en una parte del libro su novia bueno su ex compañera maría marí no sé si se pronuncia marí por el lugar donde se escribió no dejémoslo en marí marí este es una mujer muy dulce delgada de atributos muy bonitos entonces tiene de rasgos muy finos en su cara es muy linda entonces ella le pregunta a él que este ella le pregunta él si la ama de verdad le pregunta oye norsal tú me llamas de verdad porque yo sí te amo le dice me amas como yo te amo a ti con esa intensidad a lo que él responde que no le dice no yo no te amo yo no te amo como tú me amas yo sí te aprecio si siento alguna emoción cuando te veo pero pues hasta ahí yo no te amo y ella se queda así y le dice yo me quiero casar contigo y él le responde pues vamos a casarnos si esto tú quieres hay que hacerlo pero ella se queda así le dice porque eres tan serio en estos casos tú te quieres casar conmigo y él le dice pues a mí me da igual yo no te amo pero si tú te quieres casar conmigo pues vamos a casarnos es lo que tú quieres a mí sí soltero casado con novia me da igual o sea prácticamente le dice que no le interesa si tienen una boda si se casan o que no tienen una familia a él no le interesa es un sentimiento que no no ha encontrado él tal vez no sea la persona correcta por eso no siente el sentimiento o tal vez es muy apático y no siente el sentimiento no no termino yo de entender por qué en el libro no hay una inducción en porque él sea así o sea no hay un antecedente que que diga bueno él es una persona como lo dice apático indolente despistado en cierto caso no hay un antecedente en el libro que que marque porque él sea así mira no hay como tal una un antecedente escrito por albert más bien hay opiniones de otras personas que dan su opinión de él porque él puede ser así pero más el mismo escritor no no dice como tal porque él es así él solamente es así y ya de hecho en el libro te cuentan que cuando él fue a meter a su madre al asilo de ancianos él no sintió ni el más mínimo remordimiento y al dejarla abandonada como una pregunta una pregunta de dani daniel román una pregunta de dani daniel entonces no sé estará solo aburrido de la vida cotidiana tal vez está aburrido de la vida cotidiana dani pero también le emociona un poco ver qué va a pasar al día siguiente aunque cuando están sucediendo las cosas él es así como de mí está pasando yo esperaba algo mejor pero bueno entonces él se aburre un poco también de la vida cotidiana de la vida que lleva pero pues está acostumbrado a ser así y cuando una persona se acostumbra algo es imposible desacostumbrar la entonces él está acostumbrado a no tener esos sentimientos hacia las personas por ejemplo si él ve no sé tú qué estás viendo esto ves que van en la calle y patean un perro qué vas a hacer pero alber camos representa este meursal en serio o sea tú dices oye por qué pateas al perrito y casi bueno yo casi me pongo a llorar pero él no meursal sería así como de patea al perro está bien el perro algún día se va a morir o sea no importa él puede decir es un animal es un animal es un perro a mí no me gustan los perros los perros patea al perro o sea no tiene ningún sentimiento no siente feo ni nada él está acostumbrado a ese tipo de vida a ese tipo de sentimientos más que nada la relación que tiene este el protagonista con sus amigos por decir amigos porque entonces si no hay un sentimiento no conocidos pero qué relación lleva con ellos en la historia nos comenta que con su amigo raymundo que es su vecino el ex boxeador nos comenta que que él está un día con mari en su casa ellos están teniendo relaciones sexuales y cuando terminan empiezan a escuchar como alguien golpea a una mujer haciendo que mari que si tiene sentimientos diga oiga qué está pasando vamos a salir a ver salen a ver y al ver que reymo está golpeando a su novia mari le dice detendo oye pues por lógica no dile algo que no le pegue a la chica pero meursal es así como de son sus problemas le está pegando déjala o sea no interfiere no no actúa en favor de la mujer que están golpeando no no hace absolutamente nada él se ha quedado como viéndolo como algo normal algo sin sentido solo es una pelea no sin importar la diferencia de fuerzas solo eso es una pelea y en ese momento él conoce a raymundo quien le empieza a decir que va a ser su colega que meursal va a ser su nuevo colega haciendo que eso le disguste un poco a meursal porque dice oye pues apenas te estoy conociendo dice cómo voy a ser tu colega y le dice sí vas a ser mi colega y le dice está bien seamos colegas así es como ellos dos se conocen y empiezan a platicar a llevarse bien entonces él empieza a tener un un compañero porque no él en la novela te dice él no es mi amigo no es mi colega él no es nada de mí es mi vecino es alguien que conozco y nada pero la raymundo raymond este él sí dice bueno es mi colega es mi amigo pero meursal piensa diferente entonces en toda la el libro raymond piensa que son amigos o colegas y él solo dice que es su compañero hasta ahí entonces no lleva muy buen muy buena relación con todos más bien es como raymond qué tipo de personaje manejan con él raymond es una persona muy agresiva muy mujeriega y un poco un poco ebria entonces él lo trae en el transcurso de la novela el golpe a gente el golpe a mujeres como les comenté es un exboxeador con muchos problemas entonces en una parte del libro llegan unos árabes si estoy seguro que eran unos árabes llegan los árabes a golpear a raymond porque golpeó a la chica que les acabo de comentar que estaba en el departamento eran los hermanos de la exnovia entonces ellos llegan y empiezan a golpearlo pero pues él se defiende muy brutalmente lo ponen como como un hombre muy grande fuerte y agresivo tenemos un comentario un comentario bueno Dani dice que él tampoco le dijo a mi perro y pregunta ¿qué piensas de las personas del jurado que se sorprenden de Mercer? ¿era la muerte de su madre? ¿Puma ya es capaz de reírse viendo una película? ¿no será que la sociedad quiere que todo el mundo demuestre los mismos sentimientos? sí yo creo que fue uno de los primeros comentarios donde nos estás diciendo que las personas no deberían de ser juzgadas por sus sentimientos deben de ser juzgadas por sus acciones exacto dijiste, patean al perro exacto a Daniel no le gustan los perros la verdad de decir, Daniel lo pateó es perro menos pero bueno, tú ves que alguien patea a un perro es como a llorar te pones a llorar pero sí puedes juzgar el sentimiento de quien le da igual que pateen a un animal o no pero, te voy a interrumpir pero no es lo mismo a que tú seas visualmente el observador de que están golpeando a una mujer que lo estás escuchando que tu pareja en ese momento te está diciendo ayúdalo porque no es un animal es un ser humano que está pidiendo ayuda no está inerte dejándote sí, porque ella pide ayuda le dice, ayúdanme y todos solamente la ven y bueno, yo creo que en este caso sí, la sociedad tiene un poquito que ver porque el hecho de que la sociedad quiera que todos todos sean iguales todos tengan los mismos sentimientos prácticamente todos tengan el sentimiento de la tristeza del enojo del remordimiento o sea, esas cosas no son cosas que todos van a tener en su momento y la sociedad eso es algo que ve muy mal dice, oye, ¿por qué haces esto? o sea, a él lo juzgan por no llorar en el funeral de su madre lo juzgan por tener calor al momento de cometer un delito lo juzgan por ese tipo de cosas en vez de por el delito que hizo en vez de decir oye, tú hiciste esto, esto y el otro vas a ir a la a prisión por esto y esto y el otro, ¿no? por el delito en sí ajá, no a él le dicen ¿sabes qué? no lloraste en el funeral de tu madre no hiciste esto no tienes sentimiento fumaste te tomaste un chocolate bien feliz al día siguiente te fuiste al cine tuviste sexo con tu novia o sea, seguiste tu vida normal no estuviste de luto como tal, ¿no? y dicen tú hiciste todo eso ah, bueno, pues no es por eso vas a ir a la cárcel más que nada no porque hayas cometido el delito que cometiste o sea, principalmente lo juzgan por sus acciones socioemocionales algo que no está bien o sea, a mí en lo particular en el libro se me hace algo que no está bien porque creo que cada quien debe respetar las emociones del otro así como el ejemplo del perrito, ¿no? si, por ejemplo, Daniel no siente feo yo no me voy a poner a decirle a Daniel oye, es que esto y esto y lo otro no me voy a poner a juzgarlo porque son sus emociones pero si lo juzgarías si un hombre que está viendo que no apoya a una mujer que están golpeando o sea, ahí sí lo juzgarías sí, claro ahí creo que todos lo juzgarían como, no, pues qué mala onda no la ayudó es una mujer y así, ¿no? antes de empezar a a preparar esta charla yo le digo a eso yo no he leído este libro entonces voy a dejar que que tú lo expliques más y tratar de entender el por qué la trama del libro ella se empieza a reír y me dice es algo parecido en alguna parte del libro a ti yo me empecé a reír, ¿no? porque porque empezamos a platicar del libro y la parte donde dice tú no lloraste en el funeral de tus padres como el protagonista y fuiste igualmente juzgada por esa acción por esa acción por esa falta de sentimiento pero lo vuelvo lo tomo y lo retomo los sentimientos son variables en todas las personas hay quien puede ser extremadamente feliz extremadamente triste o como dices bipolar estás bien estás mal si es una condición médica si es una condición que te que te acomoda para para este tomar ciertos momentos de la vida pero aquí en el libro desde un inicio te te programa para que no empieces a juzgar tú también o te involucras tanto que tú juzgas al personal tú lo juzgaste yo al principio cuando comencé el libro dije oye ¿por qué no lloró en el funeral de su madre? dije qué rara persona y luego juzgué que él estaba fumando enfrente del cuerpo de su madre muerta y dije creo que es cuestión de respeto ¿no? respeta que tu madre está presente pero él empieza a decir mi mamá ya no está o sea mi mamá en realidad ya no está ya no me está viendo ya no necesito mostrarle ese respeto que le tenía porque ella ya no está no es como el pensamiento de todas las personas de no es que ella está aquí con nosotros el espíritu ajá su alma está acompañándonos esta noche así no él dice ella ya no está entonces ella ya no me está viendo fumar un cigarrillo frente a ella la lógica que él ocupa ajá por lo mismo de que no tiene muchos sentimientos dice bueno ella ya no está yo no siento feo fumarme un cigarrillo bueno tú puedes decir y por lo que me estás platicando puedo decir si es una persona sin sentimientos pero yo creo que si yo leo el libro tal cual tú lo leíste las dos lo vamos a percibir de manera de distintas formas de manera diferentes porque el hecho de que no llores el hecho de que no te conduela que patina un perro o el hecho de que no sientas una presencia omnipotente de un espíritu cuando ya hay un cadáver ahí o el hecho de que yo le diga a mi pareja a mí me gusta estar contigo pero no te amo pero no te amo pero yo estoy feliz me la paso a todo dar nos damos unos besos bien ricos me gusta tener relaciones todo lo que quieras pero a lo mejor para mí el amor es otra cosa y yo no lo externo lo representan de otra forma ya en lo que tú me estás contando veo dos dos cosas ahí lo están juzgando por su esencia sentimental no por su esencia moral exacto porque él en el libro cometió un crimen pero el crimen pasa a un segundo término porque no es juzgado por él no es más juzgado por el crimen que por lo que hace realmente que por lo que siente es que como tú dices Eva no no tiene nada que ver moralidad con los sentimientos entonces él lo que no ve bueno más bien lo que es juzgado no ve es que cometió un delito él más bien ve sus sentimientos ve que no tiene alegría no puede sentir tristeza no puede sentir miedo absoluto porque pues si te estás siendo juzgado por un jurado que va a determinar tú lo que pasa con tu vida tienes un poquito de miedo una pizca ¿no? pero hay una parte que que me comentaste que me leíste donde su jefe de él le da la opción de llevarlo a París de decirle bueno te voy a sacar de ese lugar y te voy a llevar a París a París exacto pero a él le da lo mismo quedarse o irse o sea en realidad él él elige quedarse ¿verdad? porque él dice que él ya tiene ahí su vida o sea le están dando casa en París le están dando todo en París trabajo todo pero él dice bueno ¿para qué me voy a ir si aquí está mi vida? o sea si todos lo verán como algo emocionante o algo nuevo pero para mí no es nada más que una opción y él la rechaza pero al principio él dice es que a mí me da igual estar aquí o allá en realidad no me interesa no tengo ningún o sea que él vive el día a día quiero pensar así como un autómata me despierto hago mis cosas llega la noche me duermo si encuentro alguien en el camino lo saludo aunque en realidad si lo saluda o no lo saluda es lo mismo para él porque no tiene tampoco ese esa cortesía porque no la siente tiene sus amigos ellos son sus amigos pero para él son conocidos sus conocidos tiene una novia que es su pareja y y ¿qué más hay de él? o sea ¿cómo puedes tú sentir a través de él cómo podrías meterte en la cabeza de esa? es un poco difícil yo intenté ponerme en sus zapatos prácticamente y decir bueno vamos a ponernos en sus zapatos y sentir lo que él siente pero para mí alguien que sí siente que sí tiene emociones es algo muy muy difícil hacerlo es muy difícil comprender su mentalidad ¿no? su manera de pensar porque dices oye yo en el funeral de mi madre sí voy a llorar porque somos diferentes entonces yo intenté entrar o pensar como él pero la verdad no pude sí fue así como que muy muy difícil así que ¿en qué parte del libro llegaste a odiarlo y en qué parte del libro llegaste a entender un poco lo que Albert estaba tratando de plasmar en este libro? yo en el momento que él le dice a Mari que él no la ama dije ay dilo dilo maldito dije maldito ¿por qué no la ama? si ella lo ama y dije no ya me está cayendo gordo por completo este personaje de Meursal pero después empecé a leer un poco más y un poco más y dije bueno ¿por qué me va a caer gordo alguien que en realidad es muy liberal hace lo que él siente o lo que él piensa que está bien entonces ahí fue cuando yo dije no ¿sabes qué? mejor saben que sí me cae bien así pasa de un extremo a otro y en realidad admiré mucho al personaje ¿por qué? por la manera de ser porque es valiente al enfrentarse a la sociedad como tal porque una persona dice bueno voy a ser como que estoy triste para que pues no me juzguen ¿no? y él no él se presenta a la sociedad como tal incluso cuando está siendo juzgado le dicen ¿no lloraste al funeral de tu madre? no no lloré incluso su abogado le dice si te preguntan cosas diles que sí que sí lloraste diles que sí te quieres casar con ella diles cosas y él les dice o sea ¿cómo? ¿les tengo que mentir? y le dice sí vas a tener que mentir para que puedas pues regresar a tu vida ¿no? y él les dice no yo no voy a mentir porque no está bien mentir y yo no voy a mentir con mis sentimientos o sea a final de cuentas sí tiene un sentimiento que para él es hablar siempre con la verdad con la verdad dañe a quien dañe ajá perjudique pero no se daña a él mismo exacto o sea él es muy muy duro frente a la sociedad muy auténtico con él mismo exacto es muy una persona como se los duro comentar a mí se me hace una persona muy liberal y yo en lo particular admiro a Albert Comus por poder escribir este tipo de novelas que revelan otro tipo de personas la mentalidad de otras personas de las cuales no estamos acostumbrados a ver ahorita que estoy recordando él realmente demuestra solamente un sentimiento uno en toda la novela su compañero bueno más bien su vecino como Salomono Salomono no lo sé Salomono ah sí se llama Salomono es su vecino el dueño del perrito que les comenté entonces él el señor un día deja la puerta abierta y su perrito sale y el perrito es la única compañía del señor entonces cuando el perrito se va de casa el señor Salomono se pone triste y va enseguida a buscar al que él piensa que es su único amigo Meursal va a buscar a Meursal y le empieza a decir con lágrimas en los ojos ayúdame a buscar a mi única compañía ayúdame a buscar a mi perro y dice maldito perro ¿por qué se salió? yo lo amo o sea diciéndole groserías mientras le dice que lo ama ¿no? y él siente un poco de vergüenza por el señor porque él dice oye ven es que triste que sea tu único compañero ¿no? y que no te puedas ir a comprar otro perro y el señor le dice no es que no es que me vaya a comprar otro perro es que mi perro es mi compañero ajá o sea le dice es mi compañero no es tan fácil ir y decir voy a comprar otro perro para tener otro compañero y es algo que él no entiende Nelson no lo entiende dice oye ¿qué tiene de especial ese perro? ¿no? y entonces el sentimiento que él empieza a sentir es tristeza haciendo que él le diga sí te voy a ayudar a buscar a tu perro y lo ayuda a buscarlo como tal siente un poco no sé si es lástima tristeza algo por ahí siente por el señor que hace que lo diga que diga bueno voy a ayudar a buscarlo y se va a buscarlo con el señor entonces eso como quieras ya es un sentimiento un sentimiento o sea puede ser algo que que movió su 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 corazón no no hizo vibrar tantito ¿no? o sea no es sonigo no le gustan los perros a él le da lo mismo suplantar algo con otra cosa o con alguien lo mismo es como una novia que le dice pues me quiero casar contigo si tú me amas es casi puedes amarnos por los dos puedes amar por dos yo voy a estar contigo yo te voy a hacer feliz a mi forma a mi forma a mi manera a su manera de ser ¿no? porque claro yo creo que si a ti te dicen a ti que estás viendo esto te dicen vamos a casarnos o tú dices le dices a alguien vamos a casarnos pero te responde con él pues si quieres pues no tengo nada mejor que hacer el sábado así como que pues a ver déjame ver mi afronta ay no tengo planes vamos a casarnos o sea es algo que a muchos sorprendería mucho el tener tan poca emoción o tan tan poco interés ¿no? en algo así como un autómata ajá exacto porque mira es muy completa la la descripción del protagonista porque si engloba que no le interesa absolutamente nada más que lo que él piensa que es correcto para él exacto como quien dice él nada más piensa en él ajá hay personas que dicen no pues es que a mí me interesan todos ¿no? a mí me interesa que todos estén bien pero no a él solo le interesa que él esté bien si su novia Mari quiere casarse y ella está bien con eso pues perfecto pero si él no está bien yo creo que se lo haría saber sí como le dijo al jefe sí es muy buena propuesta pero pero no me interesa yo donde estoy estoy bien y ella vete por allá ¿no? sí incluso su jefe después de la muerte de su madre le da un abrazo y le dice que ¿cómo está? y él le dice estoy bien y lo empuja le dice sí estoy bien así como así para allá tantito ¿no? mi aire déjame respirar exacto es que es eso si nosotros nos ponemos a juzgar al personaje por sus sentimientos y no por lo principal que es el libro que es un crimen el que se comete exacto entonces te das cuenta que tú juzgas a todas las personas y es lo que el el escritor te está haciendo ver ¿no? o sea yo puedo decirte ay es que yo soy muy liberal yo no juzgo pero si veo algo que a mí dentro de de mi línea de la moralidad del sentimiento no cae obviamente que lo voy a juzgar pues sí lo voy a criticar lo voy a señalar a ver si ya viste ajá es como yo cuando estaba leyendo el libro decía oye ¿por qué? o sea ¿qué le pasa en su cabeza? ¿cómo no ama a la mujer que lo ama? o sea porque Mari la pone como una mujer que de verdad lo ama con todos sus sentimientos con todas sus ganas y ella cuando cuando él está preso por el crimen que cometió ella incluso va y le dice ¿sabes qué? yo te sigo amando aunque estés aquí y yo te voy a seguir amando y yo te voy a esperar para que cuando tú salgas tú y yo nos casemos o sea ella sigue 100% interesada en él aunque él no tenga interés es como no sé como un amor imposible para ella porque luego ella así la dicen que ella se arregla muy guapa para él y todo y él nunca le dice ay qué bonita estás hoy ella él solamente le comenta una vez está bonito tu vestido y ya es lo único que le comenta y eso me imagino porque le debe haber gustado el vestido si no ni eso hace entonces en el momento que que está ese ese juicio del que hablas que no juzgan el delito sino las emociones alguien alguien intercede por él la única que llega a interceder por él es María quien dice que que ellos se van a casar que él es muy alegre cuando está con ella que él la trata muy bien pero cuando ellos le preguntan a ella si él la ama y ella tiene que responder que él no la ama todos se quedan así como de qué por qué no la amas o sea si tú le estás diciendo tantas cosas bonitas agradables estás ensalzando las virtudes ensalzando la relación las cosas o sea no él es bueno me trata bien es muy feliz se ríe cuando está conmigo así cosas así pero al final de cuentas lo que importa es es que no te ama no te ama porque no te dice que te ama que te ama exacto pero él con sus acciones le demuestra que tiene un respeto ajá que le tiene una afinidad y que puede vivir con ella con ella exacto o sin la palabra amor exacto pero los demás juzgan que alguien esté casado sin amor ajá sin amor o sea ellos lo ven y en realidad es algo que hoy en día en la sociedad también se juzga porque si tú te casas sin amor van a decir ay una de dos o dicen cosas o inventan chismes empiezan las chicas se casan con los sugar dad por dinero por dinero exacto no puede haber amor de una jovencita con un hombre un hombre mayor o viceversa o no puede haber un amor real entre dos personas del mismo género exacto es juzgado es muy juzgado por la sociedad es algo que en el libro también te intentan dar a entender o sea el hecho de que tú te cases no tiene que ser por amor exactamente te puedes casar por aprecio porque la pasas bien con esa persona pero las personas lo ven mal unos dicen ay es que de seguro ya le embarazó por eso se casaron o allí es que de seguro su mamá la corrió y ya está ahí con él y por eso se casaron porque pues por amor no creo pero en realidad ellos piensan o esas personas dicen sabes qué te aprecio me aprecias nos toleramos podemos vivir sin pelear podemos estar saliendo ir al cine ir a comer tomar en la noche vamos a casarnos no exactamente tiene que ser por amor pero las personas lo ven en la sociedad bueno no tanto que tiene que ser por amor sino más bien hay personas que les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos entonces si si tú aceptas a una persona que dicen ay es que es muy fría porque no no me abraza lo suficiente o porque no me dice lo suficiente que soy bonita exacto o que no me dice lo suficiente te amo te amo en la mañana te amo a mediodía exacto a la hora del té a la hora de la merienda en la cena en el baño te amo te amo no es el hecho de que las personas no aman sino que cada quien ama su manera y expresa su manera voy a leer este libro porque yo puedo a veces ser una persona muy inexpresiva un poco apática casi nada un poco apática por ejemplo yo cuando yo le digo a mi mamá te amo yo luego soy muy expresiva y le pongo por mensajes te amo mamá y cuando ella me responde un ok porque así me pone ok cuando está de linda ok me estás juzgando no al principio sí la juzgaba y decía bueno pues que mi mamá no me ama o que porque no me lo decía pero con el tiempo fui aprendiendo que que es a todo a su tiempo ella me ha llegado a decir te amo pero en ciertas ocasiones no siempre lo dice y no porque no lo diga quiere decir que no lo hace y no está bien juzgar a las personas por eso porque el hecho de que no digan las cosas no significa que no las hagan o que no les interese sino que son maneras de pensar muy distintas ¿no? tú podrás decir oye yo te puedo ir a gritar al rascacielos de allá que te amo y la otra persona podrá decir ay no oye yo no me voy a poner a gritar que te amo qué pena oye o sea son maneras muy distintas de pensar y es lo que Albert Camus intenta expresar en el libro las distintas maneras de pensar o de sentir de las personas y el hecho de que la sociedad como tal juzga a estas personas como algo malo como algo que que no está bien ¿no? tú dices pues este señor no tiene sentimientos está bien es su vida pero muchas personas dicen ay no es que por qué es que por qué no siente es que por qué no le dijo su mamá esto es que por qué no le dio un abrazo es que por qué no está llorando o sea es así como de qué onda hasta esas pequeñas cosas se juzgan desde niños hasta adultos porque no sé en las primarias por ejemplo cuando hacen su salida de sexto y su circo maroma teatro y todo los niños por lo regular se ponen a llorar pero hay unos que dicen bueno ya me voy de esta escuela no voy a llorar ¿no? pues gracias pero no voy a llorar y los demás niños lo ven y dicen es que ya viste a funanito de tal no está llorando y se quedan así ¿por qué no está llorando? ¿por qué no está llorando? ¿qué no nos quiere? ¿qué no nos quiso? ¿por qué no llora? y los niños se sienten así y dicen no manches ya están viendo o luego le roban las fotografías del murano para que se para comerse de ellos porque nunca le dijeron te voy a extrañar exacto ese tipo de cosas entonces cuando los niños ven que ya los están juzgando es así como de chin ya me están juzgando y hasta se pellizcan y llora llora para que no te critiquen llora para que no se ríen de que tú no lloras igual que ellos o sea son son cosas muy distintas es como como dijiste es algo social exacto es algo social este una línea que debemos de seguir que no debemos de romper que no debemos de transigir transidir y pues bueno cada quien y sabes y sabes tú Eva Eva Sutada te das tú una idea por qué son las cosas así por qué tienen que transcurrir de esa manera mira como Eva como Eva te voy a responder a ver responde como Eva ¿eh? como Eva yo me metí en problemas bueno esto esto de la sociedad es algo muy curioso es algo muy curioso porque son normas que no nacieron ayer exacto son eh normas que nos vienen inculcando inculcando de generación tras generación exacto pero solamente quien lee un libro como este y al principio como dices me molesté me dieron ganas de de extrangular el libro prácticamente y empecé a a a a analizarlo y decir fino tal vez su madre no fue muy afectiva no fue muy buena o pudo haber sido muy buena pero no fue muy afectiva o fue demasiado afectiva eso ya son cosas de psicólogos porque como dicen este ni tanto que le le lea la olla o como no se cuenta ahí si alguien no sabe si de hecho no lo cuenta por favor este la gente tiene que evolucionar al decir evolucionar es que si tú te quedas en un sitio en una manera de pensar en una manera de pensar en un ambiente donde no te dejan pensar donde te sofoca la sociedad sí cuando tú sientes ese sofoco busca salidas busca salidas como los libros las películas las obras de teatro la música culturalmente hablando avanzas cuando te quedas en esa en ese pensamiento que viene por generaciones de que tú debes de ser una buena niña de que debes de ser una buena madre de que tienes que ser una buena hija una buena abuela y todas esas cartas de cosas yo no digo que estén mal pero si yo a ti te digo es que porque estás llorando tú me dices es que son mis emociones yo te digo pero es que eres una chillona me dices oye espérate el hecho de que tú no llores no quiere decir que yo tengo que ser como tú entonces hay que romper esas costumbres esas pequeñas tradiciones porque en realidad esas son reglas que te pone la sociedad la misma sociedad como tal te las ha puesto desde años atrás desde antes de que yo y tú naciéramos esas reglas son ahora sí que como quien dice de chaleco ¿no? tienes que ser como ellos te lo pidan a veces porque si no te juzgan como lo hicieron con con el personaje principal del libro Marshall o sea son cosas que tú dices bueno hay que romper un poquito la tradición ¿no? tal vez tú lloras pero yo no lloro tal vez tú ríes pero yo no río yo solo sonrío ¿no? entonces a final de cuentas aquí de lo que se trata es respetar al que vive enfrente respetar sus pensamientos ser honesto contigo mismo como lo es él prefiere decir la verdad de sus sentimientos porque a final de cuentas son sentimientos el decir yo no miento y no voy a mentir y no voy a mentir para quedar bien contigo o para que la sociedad como tal prefiero que me juzgue admitir algo que yo no siento exacto entonces es juzgado y sentenciado y sentenciado me gustaría me encantaría que todos los que nos están viendo y los que nos van a ver en un rato pudieran descargar el libro o si mejor les gusta comprarlo y le echen una leída ¿no? es un libro muy amplio y es muy muy bueno el libro de verdad se los recomiendo y en verdad van a empezar a tener una manera de pensar distinta ¿no? y cuando la próxima vez que vean que alguien no está llorando en un funeral van a decir bueno tiene sus razones tú me dijiste que en tu proyecto final y trajiste tu tu conclusión que diste en la escuela me gustaría que que se las leyeras sí pues mucho gusto yo se las leo lo que yo puse como conclusión también me gustaría que si llegan a leer el libro ustedes escriban una pequeña conclusión de ustedes en la página de en esta página es charla de libros nos dejaran su pequeña conclusión o su opinión acerca del extranjero es un libro muy bueno y esperamos también tu conclusión ah claro que sí bueno yo les leo mi conclusión en mi opinión queda bastante claro nada más comenzar comenzando el libro que el protagonista es un bicho raro alguien alguien excepcional al que no le puedes leer el pensamiento o producir sus acciones como lo muestra en la playa antes de cometer el crimen la falta de sentimientos ante las personas o ante su propia madre lo identifica ante Mari al otorgarle ayuda acepta la vida en automático el aburrimiento lo absurdo lo absurdo que es su vida todo su todo lo que procede en transforme bueno conforme va el libro es casi inhumano porque pues todos los humanos dicen tengo sentimientos pero él es algo muy inhumano se puede decir que más que nada que el crimen su propia vida fue la la juzgada ¿no? en vez de juzgar el crimen juzgan su manera de vivir su manera de pensar su manera de de creer ajá y entonces no está bien esa es mi opinión no es muy bueno y muy buena idea que juzguen su manera de vida a su manera de hacer los crímenes ¿no? es como si te pusieras no sé con un hombre que violó a una mujer y luego la mató dices bueno tiene el crimen acá pero de repente ves que en el juzgado le empiezan a decir no es que tú no sé pateaste un perro o no sé no lloraste cuando se murió tu novia o tu novio o no lloraste cuando se murió tu hermano no haces este tipo de cosas no lloras no sonríes no corres riendo entonces te vamos a condenar más que nada por tu tipo de vida que por haber matado y violado a una mujer por desgracia a veces la sociedad es así pues bueno con esto nos despedimos nos retiramos espero les haya gustado la charla de hoy y pues esperamos vernos pronto Zoe un gusto y esperamos que salgan más más a menudo en estas charlas y espero sus conclusiones del libro y espero que lo lean muy bien nos despedimos buenas tardes buenas noches hasta pronto ¿qué dice aquí canalizar por el cuarto chau 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 chau